Un día inolvidable vivió Maximiliano Gutiérrez López al realizar su tercer sacramento, la comunión. Fue en la parroquia de la Purísima Concepción donde Maximiliano probó el cuerpo de Cristo por primera vez acompañado de sus papás Jesús Antonio Gutiérrez e Irene Guadalupe López. Jesús Antonio, Maximiliano Gutiérrez e Irene Guadalupe López, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya quienes fungieron como padrinos fueron Vladimir Achoy y Fabiola López. Después de la ceremonia se trasladaron al Club Charatillos para celebrar a lo grande en familia y seres queridos la comunión de Maximiliano Gutiérrez, Vladimir Achoy, Maximiliano Gutiérrez y Fabiola López, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya. En la celebración el festejado recibió infinidad de lindos regalos, sorpresas y grandes muestras de cariño de sus familiares y personas queridas. Los chapuzones fue lo más divertido para el festejado, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya. Los invitados fueron consentidos con deliciosas viandas, acompañadas de bebidas refrescantes. El homenajeado agradeció a sus invitados por su tiempo de acompañarlo en ese día tan importante y especial. Familiares y amigos le demostraron su cariño a Maximiliano. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, Guamuchil primera comunión purísima concepción.